Desnudarme poco a poco Encenderte si te toco Si nos miramos al espejo Me haces daño y no me quejo La humedad en tu mirada Tiernamente derramada Si Tu lamento y mi lamento Vuelan juntos en el mismo momento Porque lo que quiero ahora Es tu cuerpo Ahora Ser su dueño Ahora Ser su esclavo Y adorarlo Y adorarlo Ahora Para el tiempo Ahora Y aclari fiel Y adorarlo Y adorarlo Entregar el cuerpo abierto Por el vientre Sentir tu aliento Si Como inunda el mar La roca Ven y lámeme la miento En mi boca Porque Yo te quiero Ahora Ahora Con la boca Ahora Con la mano Ahora Con la carne Ahora Es urgente Es urgente Embriagarme Ahora Perdar el mundo Ahora Perdar el mundo Arte En mi mujer En mi piel En mi En mi En Nadia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!